¡Suscríbete al canal! Le dio en la nariz a Doña Blanca y apenas el segundo bateador del juego Le da la primera carrera del juego a los charros de Jalisco Uriarte le pedía el lanzamiento más pegado al cuerpo a Sad Baxon Lo dejó en la zona de strike y no lo perdonó este joven Jack Mayfield Que curiosamente cuando debutó con el equipo de Houston en Grandes Ligas Era más adentro, desafortunadamente no tuvo un buen comando Y podríamos decir que verdaderamente está en el noveno lugar Jafet Amador que se está ponchando aquí para el primer tercio Tal cual empezó la primera entrada Sad Baxon ponchando a Billy Hamilton Ahora lo hace como a Amador Su 131 bambinazos Amador empata a Nelson Barrera en todos los tiempos Y busca alcanzar a Ronnie Camacho Que es el siguiente, el séptimo El canal oficial de YouTube de la Liga Arco Mexicana del Pacífico A Barica le tiró con todo hurtado y se fue tras ella sin encontrarla Y se va ponchado al dogao con el primera del canal La cuenta es de dos bolas con dos strikes Madson se prepara Y acá viene con el envío para el plato Suena A Barica la brisa Le tira a Billy Hamilton, no la encuentra y se poncha para que caiga así El lado número 13 y con el cuarto chocolate de la noche para Zach Madson Ha terminado la parte alta de la tercera entrada Ya se jugaron dos capítulos y medio Y los charros ganan por la mínima Una carrera por cero Posibilidad de traer al pentágono desde la segunda Juan Uriarte Representa el potencial empate A Barica y no le encuentra el strike número dos Y ahora lo colocan a Guzmán contra la pared Cero bolas, dos strikes Una recta que debe haber andado por arriba de las 90 millas Con un out en la pizagra Aquí está la posibilidad para los charros Miguelito Guzmán Tomando su segunda aparición al plato Ahora son 48 picheos Para el jardinero de la derecha esta noche El envío viene para el plato El rolling lo corta el pitcher Medrano tiene oportunidad El tiro a segunda Un out va para primera Doble play Y con esta jugada de doble matanza Que borra de un plumazo El ataque de los mayos de Navajo Así se ha terminado la parte baja De la tercera entrada Amigos aficionados Apretó el brazo Medrano y colgó el cero Ya son historia Tres entradas completas Aquí en el estadio Manuel Ciclón Echeverría Y la pizarra nos dice que Después del primer tercio del juego Los charros están ganando una carrera por cero El colombiano en su segundo turno al plato Rolla el show en su primera aparición Lleva el batazo elevado Profundo por el jardín de la izquierda La pelota va viajando La pelota Vuela Y la pelota está del otro lado de la barda Home run de Reinaldo Rodríguez Por todo el jardín izquierdo Y con un par de cuadrangulares Ahora los charros ya tienen ventaja De dos carreras por cero A veces es el precio que se paga Tirando tanto strike Y la bola apenas rozó El poste De la línea de Fer En la repetición Si la pasan Va a notar usted Como cambia el viaje de la pelota Cuando llega a esa parte Al poste Y el umpire de la tercera base Lo ve claramente Vea usted Le pega en la... Casi en lo más alto Va a venir el número 58 De parte del zurdo Mattson en el juego El envío viene al plato Suena Marica la brisa Le tiró Yafet Se va engañado Con el cambio de velocidad Y se va ponchado Al dog out Con el tercer out Pero amigos aficionados El quinto cuadrangular De la campaña De Reinaldo Rodríguez Le da ahora A los charros Una ventaja De dos carreras por cero Sobre Navajo Después de tres entradas y media Segundo lugar Con tres sesenta y cuatro Y en tercer lugar Está el poni Esteban Quirós 355 El nuevo jugador De los tomateros Marica la brisa Le tiró Y no le encontró Agustín Ruiz Se va ponchado Al dog out Con el primer out Y este es apenas El primer ponche De la noche Para el nicaragüense Ronald Almedrano Ayunado en la pizarra Joy Meneses El poni Quirós Y Cristian Santana Los tres Tienen 18 Carreras empujadas Disparo al plato Cantado El tercer estroal Se quedó con la carabina El hombro Y se va ponchado Al dog out Con el primer out Y ya son siete ponches Los que tiene ahora El zurdo Zach Matzo El bateador Aquí está José Juan Aguilar Listo el zurdo Se prepara Matzo Mide el envío Suena Marica la brisa Tremenda joroba Con la que Zach Matzo Acaba de ponchar A JJ Tenemos dos out Con el chocolate Aguilar Y ahora vendrá Bater Billy Hamilton A continuación Saludos a todos Los que nos siguen Esta noche Disparo al plato Suena Marica Le tiró con todo Juan Uriarta No la encuentra Y se va ponchado Al dog out Con el tercer out Y aunque es apenas El segundo chocolate De la noche Para Medrano Es el quinto cero Que cuelga en el juego Se fueron cinco completas Amigos Desde Navajo a Sonora Los charros Están ganando Dos carreras por cero Con corredor en tercera Ya se prepara Aro Viene el envío Al plato Línea Imposible Para el tercera base La pelota Se va de Gida Al jardín de la izquierda Allá viene desde tercera Jack Mayfield Anotando la carrera Número tres Del equipo jalisciense Vuelve a responder Reinaldo Rodríguez Con el sencillo Al jardín de la izquierda Su segunda carrera Producida de la noche Y ahora los charros Están ganando Tres carreras por cero Así que amplía su ventaja Como el líder productor Del circuito En cuenta de tres y dos Con un pitcher Que suele estar En la zona de strike No desperdice El lanzamiento Reinaldo Y amplía el marcador Tres por cero Aquí está Tomando tiempo Medrano Viene con el envío Al plato Suena Abarica la brisa Le tiró Y no le encontró Agustín Ruiz Y por segunda ocasión En el juego Se va ponchado Al dog out Ahora cae El tercer out Y así amigos aficionados Han terminado Seis entradas completas Después de seis capítulos Aquí en Navajo La pizarra nos dice Que los charros Están ganando Tres carreras por cero Tres bolas Y dos strikes La cuenta Aquí está el derecho Viene con el envío Suena Abarica la brisa Le tiró Luis Juárez No le encuentra Y se poncha Para que caiga así El out Número uno Fue peleando el turno Hasta que finalmente Tuvo que utilizar Ocho picheos Para Medrano Dominar a Luis Juárez Tenemos el primer tercio Uno de esos raros turnos Que le tocan a Luis Juárez Donde le hacen lanzamientos Lista Medrano Viene con el envío Línea la pelota Por el hueco Entre primera y segunda base Y aquí se va a terminar La joya de doble cero Para Medrano Con este batazo Bien colocado Ahora el hueco Entre primera y segunda base El primer imparable Del juego Stewart está ya colocado En la inicia Y recibe una carretada De sus compañeros Desde el dog out De los charros Ahí va Julio Miranda A platicar con él Y seguramente Le va a decir Vacía el tanque O sea Si puede salir De la entrada va a ser Se prepara el derecho Y viene con el envío El corredor salió Para tercera Allá va el batazo Elevado por el jardín De la izquierda La pelota va viajando La pelota Vuela Vuela Y la pelota Está del otro lado De la barda Home run De Yafed Amador Por todo el jardín De la izquierda Le dio en la nariz A doña Blanca Llevándose a Tirzornelas Por delante Ahora el juego Se va a poner Seis carreras por cero Así que después De que Valle Pudo retirar La entrada anterior Sin problemas Elimiendo Los últimos Tres bateadores Aquí Tres De los primeros Cuatro bateadores Le cruzan el plato Segundo cuadrangular Para Yafed En esta temporada Corredor de segunda Había arrancado Para tercera Y vemos ahí Como le hace el swing Yafed Amador Y la pelota Del otro lado De la cerca Allá vemos El Miguel Guzmán Viene a la caja De bateo Corredor va para la intermedia Allá está la jugada En el batazo de hit Al jardín de la derecha La pelota pica En terreno de hit El corredor de primera Va a llegar hasta la tercera Ejecuta bien Miguel Guzmán Y así los vallos Se van a quitar El cero Del pizarrón Y habían dado Toda la libertad Del mundo A McDermott De la primera base Para irse a la segunda Arrancó con mucha Anticipación Si no le atira Guzmán Tenía la base robada Pero Guzmán Hace lo correcto Quizás fuera Bateo y corrido Aunque no No te dice Que Mantermos Volteara En realidad Pero no más Le deja caer El bat Guzmán Al jardín contrario Tal cual lo hizo En varias ocasiones En la Obregón Va de la campaña El envío al plato El rodado es lento Por el rumbo De la segunda base Aguante volteado La tiene El tiro va a ser Para primera Aguante la inicial Apenas por medio paso Pero esto va a traer Desde tercera A Matt McDermott Con la segunda carrera Del juego Hay una pausa Allá van los trainers Si la van a revisar En primera base Si definitivamente A mi también Me da la impresión Que si había llegado El corredor Porque no titubeó Jerry Álvarez En hacer el señalamiento Al ampaya principal Para que lo checaran Aquí vamos a ver La repetición Y de hecho si Es inmediato Lo que piden Aquí El cuerpo técnico De los mayos Vamos a ver la jugada Como va ahí En un gran lance Por parte Del segunda base Y después El tiro a la inicial Bajito ahí De parte de Wilansky Para que tengamos así El corredor Por lo pronto En segunda Pero vamos a ver Que se decide allá En la capital Del estado de Jalisco En la revisión De la jugada Hacer una reacción épica Viene Misael A batear Rodado por primera La tiene Reinaldo El tiro a segunda Y hay uno El tiro a primera Doble play Y con esta jugada De doble matanza El juego va a terminar Tomó la pelota Reinaldo Rodríguez Y de inmediato Aspira para iniciar Una jugada De doble matanza Que va a concluir Con el juego Y los charros De Jalisco Se van a llevar La victoria Seis carreras Por dos En el primer juego De esta serie De fin de semana Aquí en Navajo El doble play Más difícil De completar Lo hace aquí En gran forma La defensiva Lo veo Usted nomás Se le alrola Fuerte eso sí Definitivo Por la primera base Del tres Al seis Y siendo que Misael Emprende la gran carrera No puede llegar Antes del tiro Así que colorín colorado Seis dos Ganan los charros ¡Suscríbete al canal!